La verdad que hoy estamos celebrando el nacimiento de la patria, si bien hoy es 30 de mayo, el 25 de mayo para nosotros es un día muy importante como ciudadanos, como argentinos, como patriotas que van llevando en su corazón lo que es ser argentino, que me parece que hoy es ese día de revalorizar el sentido de la patria, del ser ciudadano y tener orgullo de ser argentino. A veces pareciera que estamos mirando tanto en el afuera como son en otros países, como son en otros lugares y nos perdemos un poquito la esencia del argentino, que el argentino es solidario, es compañero, es sensible, se pone en el lugar del otro. Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser un día de una jornada de reencuentro con el ser argentino. Es un trabajo que por lo que veo ha participado toda la familia, aparte de los niños. Sí, nosotros el eje fundamental de nuestro proyecto educativo es el trabajo constante con la familia y la verdad que estamos tan agradecidos porque la familia está siempre presente. Vienen mamás, papás, abuelos, padrinos, vecinos, esa red que es tan necesaria para ir creyendo entre todos en que los cambios son posibles. Tienen una escenografía impresionante, ¿cómo la han armado? Y la también, armándola con el equipo técnico, con el equipo del área artística, con los maestros que son muy comprometidos y con las familias también que hacemos talleres con los papás para trabajar conjuntos y para que hoy sea este día de fiesta donde todos, cada uno fue poniendo su granito de arena. Por último, vemos vestimenta acorde a la época. Este es un esfuerzo, ¿no? Y aquí está la realidad de lo que hablábamos, la familia, los alumnos, los docentes, la institución. Sí, es por eso, creer en que se puede, cada uno desde su lugar. Para mí el docente es creativo, es mago, como que saca esa varita y hace posible que se pueda hacer. No hay que estar pensando, uy, no voy a poder por el tema económico. Hay que crear, soñar y se puede. Y la verdad que en este esfuerzo de toda la familia, sí, hoy vamos a ver un día de mucha alegría y de los numeritos que cada chico va presentando, donde representan, en base a sus posibilidades, esto del nacimiento de nuestra patria.